Están exigiendo que la ambulancia debe acercarse más, está muy retirada, la gente que vive aledaña está exigiendo eso, entonces se van a, están quitando las motos policiales y ahí sale el cuerpo ya, ahí sale el cuerpo, ahí sale el cuerpo, ahí sale el cuerpo y no movieron la ambulancia, lo van a trasladar de ahí hasta el sitio donde está la ambulancia, que es bastante retiradito, ya. Vuelven al sitio las motos policiales, cierran la puerta y, adiós cuerpo. Y se va. Ahí queda el, están cerrando el portón donde vivía, vivía rentando, un cuarto. Cierran el portón y, y eso es todo. Y se va. Y se van.